Sindicato Mexicano de Electricistas informa. A nombre de la sociedad civil y de la parte de las organizaciones religiosas progresistas, al padre Miguel Concha Maldo, conocido defensor de los derechos humanos a nivel nacional. Bienvenido, padre. Compatriotas, estamos aquí como ciudadanas y ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales a la libertad de reunión, de expresión y de protesta civil pacífica, hoy amenazados con la pretensión de limitárnoslos o condicionárnoslos incluso mediante leyes, ordenamientos administrativos y políticas discriminatorias. Porque en las últimas o con las últimas decisiones gubernamentales seguimos asistiendo a la sistemática anulación de los derechos sociales de los trabajadores y los de todas y todos los mexicanos. Esta es una jornada de indignación y de protesta, pero también de construcción de la esperanza. De indignación porque las últimas reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y muy probablemente también sus leyes secundarias representan la entrega de los bienes y riquezas de la nación a favor de los capitales particulares y más que nada de los transnacionales. En vez de estar destinados al beneficio de todas y todos los mexicanos. De protesta, porque violentando nuestro derecho constitucional a la información veraz y a la consulta oportuna, tales decisiones se tomaron deliberadamente a nuestras espaldas. Tenemos, no obstante, la firme esperanza en que el pueblo de México, es decir, nosotros, sabrá tomar en sus manos una vez más los destinos del país. La gran enseñanza desde ahora, para la clase política, es que si toman malas decisiones, nosotros, el pueblo de México, las corregiremos. Por eso vamos, como sea, a la consulta popular, para que los millones, los millones, los millones de mexicanas y mexicanos decidamos sobre lo que es nuestro, el petróleo, el petróleo, la energía eléctrica y los recursos naturales de nuestro subsuelo. Consulta popular, para que no sea la clase política la que decida qué debe hacerse con las riquezas que nos heredaron nuestros padres y mayores. Para que no sea la clase política la que decida qué se hará con los ahorros de los trabajadores o qué es lo que tiene que hacerse con nuestras tierras de cultivo. El futuro de México no es del gobierno, es del pueblo. Y el futuro es por lo mismo nuestro. No compartimos la falsa tesis de que una vez que fueron elegidos, quienes se autonombran como nuestros representantes suponiendo que lo hayan sido de manera legítima y legal lo que también está por verse estén ya sin más autorizados a tomar sin nosotros decisiones trascendentes para nuestra vida y la de nuestras próximas generaciones como ha sido el caso de la eliminación artera de principios fundamentales de nuestra Carta Magna con las últimas reformas y por eso con esta jornada estamos también anunciando que vamos por la construcción de una auténtica democracia que no puede limitarse a la selección de representantes como si se tratara de seleccionar emblemas de refrescos compañías de televisión o marcas de automóviles vamos por una democracia que garantice que los representantes el gobierno cumplan con la voluntad de nosotros los representados que los mandatarios se ajusten a lo que ordena el mandante es decir el pueblo de México vamos por la ampliación de la democracia participativa y de la democracia directa como la tienen hoy los países de Europa y de América Latina que han consolidado sus formas de convivencia social y política sólo aceptaremos el reconocimiento de más derechos de ninguna manera su disminución una democracia sólida durable no puede ser sólo política sino que tiene que ser también económica y social vamos por el derecho a la justicia por el derecho a la equidad para que todas y todos podamos gozar de una vida digna para que haya educación para todos salud y trabajo para todos y todas y democracia en el mundo del trabajo para que las sociedades rurales puedan seguir viviendo con dignidad del trabajo de la tierra y sean capaces de asegurarnos nuestra soberanía alimentaria para la equidad de las relaciones entre hombres y mujeres y el reconocimiento de la diferencia sin exclusión de nadie pues estamos convencidos de que esta es nuestra hora esta es la hora de la sociedad civil habrá que les diga habrá que les diga que pedimos una utopía sin embargo los reunidos hoy en esta plaza y en las principales plazas del país respondemos que no lo que estamos exigiendo es apenas lo básico solo estamos reclamando el respeto y la garantía de todos y cada uno de nuestros derechos humanos así como nuestro derecho colectivo básico a la soberanía de nuestro país obligaciones principales de todo agente verdadero de un gobierno por eso modificamos el año 2011 nosotros los ciudadanos y ciudadanas el artículo primero de nuestra constitución para que los derechos humanos y la soberanía de nuestra nación sea la norma primera y principal del país tenemos la razón y tenemos todo el derecho de nuestro lado cuando un gobernante no elabora políticas públicas para que progresivamente se alcance el bienestar del pueblo está incumpliendo con la norma básica de nuestro país cuando no se quiere consultar al pueblo sobre las decisiones que la clase política toma también se incumple con el artículo primero de nuestra carta manda y el pueblo de México es decir nosotros tenemos la atribución la facultad el derecho de vigilar que el gobierno cumpla con su obligación nuestra esperanza compatriotas está en la nación no tanto en el gobierno está puesta en nuestros derechos humanos no en las leyes que le son contrarias queremos una democracia para que todos y todas vivamos con dignidad una democracia que para hacerlo requiere que la sociedad esté por encima del gobierno nunca el gobierno por encima de la sociedad hoy 18 de marzo les decimos a quienes todavía no se han dado cuenta que México ya dejó de ser un país de súbditos para pasar a ser un país de ciudadanas y ciudadanos libres responsables y respetables en nuestra sociedad compatriotas ustedes lo saben hay hombres y mujeres organizaciones ciudadanas civiles y sociales con autoridad moral con capacidad con principios éticos que pueden hacerle frente y sustituir la bancarrota moral de la clase política y de los gobernantes y por ello llamamos a deponer todos y cada una de nosotros como personas como organizaciones cualquier egoísmo cualquier interés particular para que generosamente avancemos juntos todas y todos hacia la indispensable unidad que nos surge la patria con el firme propósito de que rescatemos juntos a nuestra nación urge que mostremos nuestra capacidad ciudadana para defender a nuestra patria y a toda su población particularmente los más desprotegidos y explotados aquellos que han estado aguardando un nuevo día desde hace mucho tiempo es decir su población particularmente la mayoría necesitamos que todas las inconformes y los inconformes con las contrarreformas y las políticas que vienen siendo implementadas vean en nuestro esfuerzo unitario la posibilidad que realmente tenemos de transformar esta realidad tenemos la razón y el derecho está de nuestro lado contamos con la voluntad de millones y de millones de mexicanos y mexicanos estamos decididos a que el petróleo siga siendo nuestra que la energía siga siendo nuestra sea nuestra que el campo sea nuestro y que la democracia también sea nuestra viva México mantente alerta a nuestra transmisión sea que la sea